Mañana comienza a ser vigente la disposición a partir de la cual hay una ley que se votó en el Congreso que tiene que ver con el etiquetado frontal. Esto tiene que dar la pauta de la calidad nutricional de los alimentos. Bueno, el objetivo es poder aplicar, colocar en los alimentos estos octógonos negros que indican los excesos en los productos alimenticios. Una ley que se sancionó hace ya algunos meses y que tiene que comenzar a cumplirse a partir de mañana. Hay un plazo, claro, para que las empresas se pongan al día. Pero, ¿por qué es importante esta medida? ¿Cómo se leen las etiquetas? ¿Y qué impacto se supone van a tener en la salud? No lo vamos a resolver nosotros, Pablo. Se lo vamos a consultar a una especialista. Le damos la bienvenida a Agustina Isassi, quien es nutricionista y nos visita esta tarde. Agustina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Bueno, ¿cuántas dudas respecto de la aplicación? Primero habrá que ver si mañana ocurre. No somos optimistas respecto de esto, porque evidentemente no va a ocurrir, salgo en algunos lugares. Pero digo, ¿qué le aporta a la gente? ¿Cómo tiene que leer la gente estos datos? Sí, ojalá. Yo me muero si llego al supermercado y ya veo todas las etiquetas negras. Porque sí, lo que se pedía hace mucho tiempo es que sea práctico. Porque ese rotulado que tiene una información nutricional, esa letra chica que generaba confusión, bueno, con esta ley del etiquetado frontal es como algo visible donde uno va a poder ver qué nutrientes críticos son en cuanto a grasas, sodio, también van a poner las calorías y el azúcar. Yo creo que va a concientizar por lo menos en el derecho que tenemos de saber qué es lo que estamos consumiendo. Hay parte de la población que sabe conscientemente que se adulteran los alimentos que se le agregan para la conservación, para el rendimiento, para el precio. O sea, esto la industria lo hace conscientemente, no es que uno no... Lo único que, bueno, no estaba regulado. Entonces ahora con esta ley, bueno, va a ser práctico y uno va a tener que comparar en todos esos cuadraditos negros, bueno, ver cuáles de esos es el que tiene menos y también qué tiene más en cuanto a beneficios. Porque por ahí resaltan los aspectos negativos, pero podemos ver si de todas las galletitas, que son como los alimentos que más se consumen, galletitas, gaseosas, todo lo que tiene más contenido en azúcares, comparo entre dos galletitas, puedo saber cuáles de esas dos puedo elegir sabiendo que tienen un exceso ya de azúcar o tal vez fijándome el contenido de fibra como aspecto positivo. Eso no lo resalta el cuadradito negro, digamos. Por eso esto va a estar detrás de la información nutricional, que es la información que siempre vino en el alimento, porque lo que tiene esta ley que resalta lo negativo, lo crítico. Lo malo, claro. Y a lo bueno hay que buscarlo del otro lado. Claro, o sea, lo que tenemos que ver con el tema del etiquetado, la información nutricional es el porcentaje de valor diario que viene como en un costadito, que lo que te muestra es por esa cantidad de alimento el porcentaje que vos estás consumiendo en el total del día. Por ejemplo, si yo voy a comer unas papas fritas, me fijo en la porción y de grasa me va a decir un 15%. Entonces, ese 15% ya es el valor que estoy consumiendo en mi total del día, hablando de un requerimiento de 2.000 calorías. Si hablamos de grasas, aproximadamente uno tiene que consumir un 30% en grasas. Bueno, con una porción de papas fritas ya tengo 15. La mitad del día. Claro. ¿No? Entonces, tengo que ir a ese porcentaje de valor diario, que viene por porción y te dice de carbohidrato, yo voy a estar consumiendo de esta porción de galletitas, tanto porcentaje. Entonces, estimativamente, no tengo un alimento aislado, sino por el total del día. Voy teniendo en cuenta, porque a veces uno se maneja por la porción y se come las galletitas y después la porción de otro y no vas teniendo correlación cuando uno no está pendiente tanto de las calorías, ¿no? Es como, bueno, de ese etiquetado, lo mismo que las fibras, carbohidratos, proteínas, que podamos ver qué positivo hay. Entonces, me doy vuelta, miro el porcentaje de valor diario y me fijo. Porcentaje en fibra, porcentaje en proteína. Eso es lo que me va a aportar de positivo a mi alimentación. Es como una lectura más fácil de por ahí cuando uno lee todos los gramos, todo, y no sabe mucho o confunde. Claro. Recién fuera del aire nos decías, si esta ley se cumple, vamos a ir al supermercado y va a estar toda la góndola negra, porque no hay producto, salvo, no sé, que vayas a la verdulería y te compres algo natural sin ningún tipo de proceso que no tenga estos elementos. Pero, ¿de qué componente nos tenemos que cuidar más o a qué aspecto tenemos que estar más atentos, Agustina? Sí, el azúcar. El azúcar. Sí. ¿Por qué? Y el azúcar porque el exceso de azúcar, tanto en alimentos, o sea, azúcar hay en todo, oculto, ¿no? Como, a ver, el sodio también, obvio que según la patología una persona hipertensa va a decir para mí el sodio, pero bueno, el azúcar superamos, triplicamos la recomendación diaria por la OMS, o sea, es mucho lo que consumimos de en cuanto a azúcares y están metidos en todos los alimentos, en todos los procesados y bueno, y además porque el exceso de azúcar es el desencadenante más sumado del sedentarismo, pero de las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes o el sobrepeso, el sobrepeso es la obesidad que trae como hija la diabetes, ¿no? Sobre todo en niños, insulino resistencia, o sea, el azúcar es como, entre lo que es grasa, vamos por el azúcar. Bien. Diría yo, azúcar es grasas. Claro. Azúcar, bueno, y sodio en igual proporción, pero hasta las cosas saladas también tienen azúcar. Ahí está. Entonces, sí, ese es el nutriente más crítico. ¿Y las grasas malas son las saturadas? Las grasas malas son las saturadas, sí. Digamos, el consumo de grasas, tenemos que aumentar el consumo de grasas vegetales, ¿no? Como son las frutos secos, la palta, los aceites y bueno, y disminuir, no digo que eliminar por completo, pero bueno, disminuir el consumo, reemplazar las formas saludables, porque también con ciertas dietas de moda, a veces uno se excede, ¿no? Porque no consume tantas azúcares o harina y se excede en el consumo de grasas saturadas. La cetogénica, que está tan de moda. Las dietas cetogénicas o la dieta keto, bueno, por eso, digamos, no, no, no hay que casarse con nada, o sea, sino un consumo consciente, responsable o con sentido común, ¿no? Por ahí esto de comer embutidos y bueno, o sea, todo el tiempo, como hábito, yo no sé si es sostenible, que te guste comerlo, bueno, sí, pero no sé si es sostenible. Y la picadita de los viernes, nosotros esta noche tenemos una picada, ¿se puede? Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que soy de la alimentación flexible, de lo emocional, yo creo que ahí uno come más allá del alimento en sí, o sea, evidentemente el alimento tiene un significado, ahí estás comiendo el significado de ese encuentro y creo y cada vez me doy cuenta de que se puede llevar una alimentación desde ese lugar flexible, pero que sea responsable, o sea, que vos estás sabiendo que vas a comer picada y que lo estás disfrutando, sin esto de pensar que eso está mal, porque ahí es donde se altera nuestra relación con la comida. Porque si yo vengo de una mentalidad dietante, todo o nada, y me expongo una picada que dice mi cerebro, dale, come todo ahora porque después te vas a cuidar. Entonces, en la flexibilidad es como, bueno, eso es parte, yo tengo derecho, como responsablemente, que qué sería, hasta este punto, no estoy ahí disfrutando, yo eligiendo comer, no culposamente, porque no con todos esos pensamientos que por ahí son muy comunes en la mentalidad, todo o nada, disfruto y al otro día vuelvo. Claro. Porque el sábado capaz a la noche vas a tener otro también. Y otro va a volver. Y el domingo, el mediodía también. Equilibrio. Agustina, te llevo de vuelta a lo que tiene que ver con esta ley. Digo, la relación que hay entre la calidad del alimento y el costo que tiene, va a quedar palmariamente visible que hay una relación y que es duro, que es complicado, que lo más saludable será lo más caro, ¿no? Sí, la alimentación de los argentinos de por sí hoy no tiene calidad, no hay variedad. Eso lo que piora todo, además. Exacto. Sabemos que con la cuestión económica ha bajado el nivel. Sí, sumado, la cuestión económica, no hay variedad, más del 60% de la población tiene sobrepeso o obesidad. Queda, yo creo que está bueno porque es un derecho que uno tiene que estar informado, también después pasa por el consumidor, porque educación alimentaria muy poco hay. Y bueno, es una toma de decisiones, ¿no? Desde que yo voy al supermercado ya estoy eligiendo desde un lugar responsable. Y bueno, la alerta está, pero es como ciertos productos que uno ya sabe que son altos en sodio y que elige comerlos como en una picada. Entonces, bueno, pero creo que va a ayudar un poco, por lo menos a esto que sea práctico, que vos digas sí. Pero no nos quedemos con solo lo negativo, podamos también ir un poco más allá y ver de ese alimento que tiene de positivo si lo tiene. Claro, porque además, digamos, nos guiamos a veces por cuestiones comerciales, porque era el paquete verde, porque decía saludable. Y sabemos que eso era un mito bastante difícil de sostener en tantos alimentos, ¿no? Bueno, en eso es un aspecto positivo, aparte de esta ley que se prohibió como todo lo que tenga que ver con animales, ¿no? Como sacar los dibujitos para promocionar un alimento. Y sí, la onda verde, ¿no? A veces uno va directo porque es verde y bueno, y terminás dándote cuenta de que por ahí tiene más calorías que un alimento tradicional. Entonces, uno va a aprender también. Yo creo que sí que va a ser positivo, pero bueno, también es muy personal después porque depende de la casa, de la educación, de un montón de factores. Es una herramienta. Pero es un derecho y una herramienta tenerlo. Tenemos que saber que estamos consumiendo. No, evidentemente es así. Y para avanzar también y para terminar con estos mitos que hay en cada góndola. Sí. Agustina, gracias por tu tiempo. No, un placer. Muchas gracias. Gracias por visitarnos. Gracias por visitarnos.